... Nos encontramos ante la Asunción de la Virgen... ...un tema ampliamente representado en la Edad Moderna... ...a pesar de que se trata de una creencia... ...que no sería proclamada como dogma... ...hasta 1950... ...podemos ver aquí en este lienzo... ...a la Virgen María sentada sobre un trono de nubes... ...siendo alzada a los cielos por tres ángeles... ...mientras ella alza su mirada hacia arriba... ...con los brazos abiertos... ...deseosa de llegar a su destino... ...y reencontrarse con su hija... ...se trata de una composición muy bella y equilibrada... ...repleta de diagonales que incrementan... ...el sentido de movimiento... ...y que guarda ciertas características... ...con algunas pinturas de la escuela boloñesa... ...concretamente... ...con algunas creaciones de Joan Francesco Barbieri... ...más conocido como el huercino... ...del primer tercio del siglo XVII... ...por ello y por algunas características técnicas... ...que podemos observar en él... ...como puede ser por ejemplo la gama cromática tan restringida... ...y el contraste certero entre luces y sombras... ...pero siempre dentro de un estilo clasicista... ...pues nos hace pensar que se trata... ...de una pintura realizada dentro de su taller... ...más concretamente por su discípulo Bartolomeo Gennari... ...en la década de 1640... ...destaca la seriedad con la que los ángeles... ...están llevando a cabo su labor... ...puesto que se trata de uno de los episodios... ...más gloriosos de la historia de la Virgen María... ...lo que despierta mucha ternura... ...especialmente el ángel que tenemos en primer plano... ...con la túnica blanca y roja... ...que realmente es el que está soportando todo el peso... ...no sabemos para dónde fue realizada la obra... ...pero se cree que procede del monasterio de San Jerónimo el Real de Madrid... ...y si bien esto confirmaría, su dimensión es confirmaría... ...que se trata de una pala de altar... ...que decoraría una capilla. ... ... ... ... ... . Gracias por ver el video